Como tú no hay na' que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella, no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te lloro de menos Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Ya le vengo unido esta noche, tú serás mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, sígueme sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú no hay nada No te dejo de amar porque tú me haces